Vamos, piénsame un pensamiento predeterminado, todos ustedes también, ¿sí? Y vamos a pensarlo para ver cuándo es el instante en el que ese pensamiento nace en mi mente. ¿Bien? Una, dos y tres. Ya lo he visto. El pensamiento que yo he pensado predeterminado nace en el momento en el que lo pienso. Si no lo pienso, no existe. Si lo pienso, existe. Si al pensarlo existe y existe porque lo pienso, no es predeterminado. A no ser que mientras lo pienso, piense que es predeterminado y ya no tengo un pensamiento, tengo un pensamiento dual. Y al tener un pensamiento dual, estoy desencajado. Al estar desencajado, no encajo con lo que pienso. Porque pienso que en Navidad tenemos que celebrar en familia y yo no encajo en ese pensamiento porque me lo he desencajado. Porque he pensado que es predeterminado, he pensado que es lo que piensan los demás y he pensado que yo no lo pienso. Me he hecho un rosario de pensamientos. ¿Sí? Que es más de Semana Santa que de Navidad. Gracias. 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 Gracias.